balanceada para bajar de peso, si ese es su interés, pero nunca debe dejar de realizar su gimnasia, ya que ello le afirma y da forma a sus músculos, le mantiene físicamente eficiente y mentalmente despierto. Y ahora, comencemos. Ejercicio número uno, para el cuello. Posición inicial firmes, levantando bien su cabeza, incline precisamente la cabeza hasta tocar con el mentón, el pecho y luego levante su cabeza hasta mirar el pecho de su casa. Listas y comenzamos. Abajo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Enérgico ese movimiento, baje la cabeza y súbala con fuerza. Abajo, arriba, un, dos, tres, cuatro. Mantenga las manos en la cintura y el abdomen bien contraído, derechito su cuerpo. Abajo, arriba, un, dos, tres, cuatro, un, dos. Más enérgico, mis amigos, más enérgico, mis amigas. Abajo, arriba, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Y seguimos abajo, arriba, con fuerza y al mismo tiempo con suavidad. Abajo, arriba, abajo, arriba y con eso alcanza. Ejercicio número dos, también para el cuello. Posición inicial, salten con los pies separados, bien separado, levante bien la cabeza, contraiga bien su abdomen y decía, también para el cuello. Gírelo de derecha a izquierda, como si estuviera usted diciendo que no. Listas y listos. Comenzamos. Al uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Girando, girando, casi a tocar con su mentón Cada uno de los hombros, el derecho y el izquierdo Izquierda, derecha, izquierda, derecha Un, dos, amplia ese movimiento ¿Quiere usted trabajar su cuello? Pues hágalo con más ganas entonces Muévase y uno, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, girando con fuerza Y al mismo tiempo decía con suavidad Dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Y alto Ejercicio número tres Ahora trabajemos los hombros y la parte superior de la espalda Posición inicial firmes, pies bien juntitos Los brazos extendidos al frente a la altura de los hombros Y aquí vamos a balancearlos hacia atrás y hacia abajo Tres veces y luego de nuevo hacia el frente Balanceando tres veces Listas, listos Comenzamos Y un, dos, tres y cuatro Cinco, seis, siete y ocho Atrás, ocho, siete, seis Al frente y atrás, cuatro, tres, dos Seguimos atrás, uno, dos, tres, cuatro Con fuerza hacia atrás Siete y ocho, abajo Ocho, siete, seis y cinco Cuatro, tres, dos y alto Ejercicio número cuatro Seguimos trabajando los hombros, la espalda y los brazos Posición inicial firmes, pies bien juntitos Los brazos arriba de su cabeza, bien extendidos Al tiempo uno, dos y tres Vamos a tocar con las puntas de las manos Los hombros, los codos bien tirados hacia atrás Y de nuevo posición inicial arriba de su cabeza Listas y listos Comenzamos Abajo Y un, dos, tres, arriba Cuatro, cinco, seis Siete, arriba, ocho, abajo Balanceando tres veces Y luego arriba Y uno, dos, tres y cuatro Abajo Tres veces Y arriba Y uno, dos, tres y cuatro Uno, dos Bien abajo sus hombros Mantenga como siempre el abdomen contraído Levante la cabeza Un, dos, tres y alto Su ejercicio número cinco Buscando elasticidad en la articulación de sus dos hombros Posición inicial firmes con los pies bien juntitos Abrimos los brazos arriba de su cabeza en forma de Y Y de aquí vamos a balancearlos hacia afuera Haciendo círculos completos con un sabroso ritmo de vals ¿Listas? ¿Listos? Y comenzamos Afuera Y dos Hacia afuera ese círculo Y un, dos, tres y cuatro Y uno, dos Amplio ese movimiento en la articulación de sus hombros Arriba Tres y cuatro Y un, dos, tres Con ritmo Y uno, dos Tres y cuatro Y uno, dos, tres Y suficiente Su ejercicio número seis Es para trabajar las piernas en general Posición inicial firmes las manos en la cintura Consiste en flexionar completamente su pierna derecha arriba La punta del pie hacia abajo al uno Y al dos firmes después alternamos con la pierna izquierda ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Arriba Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bien flexionada esa pierna Arriba, abajo Arriba, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda Y un, dos Arriba, abajo Arriba, abajo Y un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Flexione enérgicamente esa rodilla Que suba arriba a la cadera Y un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres Y alto ¡Chao!